Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Bienvenidos a nuestro pan de cada día. Este es un encuentro maravilloso que realizamos todos los días. Los discípulos de Jesús, invitados por Él, nos reunimos alrededor de su palabra. Esta palabra que se proclama en el lugar más alto de nuestra vida, que es la celebración de la Santa Misa, pues la traemos de allá a nuestra reflexión diaria. Y aquí, en este pequeño espacio, la acogemos, la meditamos, compartimos la reflexión. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Acojamos la palabra con humildad y con mucho silencio en el corazón. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí al día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie nos ha contratado Él les dijo Id también vosotros a mi viña Cuando oscureció él, el dueño les dijo al capataz Llama a los jornaleros y págales el jornal Empezando por los últimos y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Entonces se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora Y los has tratado igual que a nosotros Que hemos aguantado el peso del día y el bochorno Él replicó a uno de ellos Amigo, no te hago ninguna injusticia No nos ajustamos en un denario Tómalo tuyo y vete Quiero darle a este último igual que a ti ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros Y los primeros los últimos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este texto santo del Evangelio de San Mateo Quiere mostrarnos el reino de Dios Una de las dinámicas Una de las relaciones fundamentales en el reino de Dios Que es el tema central de la predicación de Jesús El reino de Dios se parece a un propietario de una viña Que necesita obreros para su viña Y entonces, un poco a la manera de los pueblos del eje cafetero O de los pueblos, sí, donde hay cosechas de estación Que la gente, los posibles obreros Los que quieren trabajar, se hacen en la plaza En grupitos Y los dueños de los sembradíos De las fincas Salen y van contratando gente para la cosecha Así sucede en esta parábola El dueño de la viña Ese es Dios Y sale a distintas horas Por la mañana A media mañana A mediodía Va contratando obreros Vengan, vengan a mi viña No han encontrado trabajo A otra hora Vengan a mi viña Y así También a la tarde A la media tarde Al final de la tarde Y se contrata con ellos En un salario Vengan Que les voy a dar este salario El mismo salario para todos Y vean Al final del día Comete aparentemente Una injusticia terrible Porque empieza a llamar A los que llegaron de último A los que trabajaron menos A los que les tocó Menos dura La condición del trabajo Ya no estaba La canícula El sol Del mediodía No tuvieron que aguantar El hambre Y la sed De la jornada No tuvieron que aguantar Mayor fuerza De trabajo Mayor Esfuerzo en el trabajo Esperaban Los de la primera hora Que a ellos Cuando llegara su turno Porque como empezaron Al revés Empezaron a llamar Y a pagarle A los de la última hora Esperaban que les dieran más Se presenta pues Un reclamo Ante la actitud Injusta Del dueño Que los contrató ¿Cómo es posible Que les haya pagado El mismo salario A los que trabajaron menos Y pretenda Darles lo mismo A los que trabajaron Toda la jornada Y aguantaron El peso Del esfuerzo Aquí Va quedando claro De lo que está hablando Jesús Una nueva relación Entre Dios Y los seres humanos Que quieran venir A trabajar A su obra Esta no es una relación Obrero Patronal Jesús Está hablando De una relación Nueva Una relación Que no está basada En las estructuras Del justicialismo Es una relación Distinta Una relación En la que La fuerza profunda Es la ternura La compasión La misericordia No es una relación Patronal Es una relación Paternal Solo un papá Que ama Es capaz Es capaz De ayudarle Al hijo Al hijo Más débil Es capaz De estar De parte Del hijo Más limitado Es capaz De suplir El esfuerzo Que hace El que El que El hijo Más complicado Es la vida Solo un papá Así Es capaz Entonces De transformar La relación Una relación Que pareciera Injusta Por una relación Llena de compasión De ternura Y de bondad Así Si se puede Entender el texto ¿Quién es el dueño De esta viña? Un padre Misericordioso Que a todos Les da El mismo denario El mismo salario ¿Cuál es ese denario? Les da su propia vida El salario La paga Que Dios da A los que acepten Entrar a su reino Es su propia vida Su amor Su misericordia Su perdón Su salvación Y es el mismo Para todos No se le puede dar Más vida Y más amor A un hijo Que a otro Miren si aún En lo puramente humano Sucede A veces los hijos Le dicen a la mamá Es que mi mamá Quiere más a fulano Y uno oye a las mamás Diciendo siempre lo mismo A todos mis hijos Los quiero por igual Y uno ya ve Insinuado esto También en la relación De las familias Los papás a veces Tienen una debilidad Muy grande Por el hijo Menos capacitado Por el más débil Por el más emproblemado Y a ese hijo Se le ayuda más No por injusticia Sino por amor Por ternura Por compasión Así pasa Con los obreros De esta viña A los últimos Se les llama Primero A los más débiles Se les ayuda A cargar la carga A los de la última hora Por el mismo Por muy poco tiempo De servicio Se le da la misma paga Porque el padre Los está mirando Desde un corazón Lleno de ternura De bondad De amor Que es capaz De equilibrar De una manera Muy amorosa De una manera Bondadosa Y misericordiosa Las cargas Y esa Esa manera de ser No responde A un reclamo De la justicia Sino a una manera De amar La manera Como Dios ama Queridos No importa La hora de la vida En la que estemos Para algunos Es tarde Yo ya estoy Entrado en años Ya pasó La mayor parte De mi vida Tengo el sol A las espaldas No importa Bienvenido Los que llegan Al reino No llegan tarde Nunca Ni aunque lleguen A última hora Siempre son bienvenidos Y siempre pueden tener La certeza Y la esperanza De ganar La misma paga Que es El amor Salvador De Dios Pues bien Este mensaje Esta palabra Nos trae un mensaje Para los que están Trabajando Desde la primera hora Y han aguantado La larga jornada Sosténganse Manténganse Sean constantes Y valientes Y fuertes Para trabajar En el reino Y lo mismo Y lo mismo un mensaje Para los que acaban De llegar Al final De la jornada Bienvenidos Para ustedes Habrá el mismo Corazón Y el mismo Amor compartido Y la misma vida Que Dios ofrece A todos Los que acepten Venir a su viña María María La primera Y la mejor De las discípulas Ella Obrera del reino Desde el amanecer De la encarnación De Jesús Ella Trabajadora del reino Desde la primera hora Humilde Y silenciosa Acompaña La faena De todos Los que han venido A la viña Del Señor Ella comprende Como nadie El modo Como funciona El corazón El amor De Dios A ella Pidámosle Constancia Los que ya estamos Cansados Fuerza Los que nos sentimos Debilitados Pero también Pidámosle Los que llegamos A última hora La capacidad De sentirnos Alegres De haber entrado A trabajar En la viña Del Señor Digámoselo Con la súplica Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hoy Hemos celebrado Celebramos A María Reina Es un título Muy bello Que le ha dado La iglesia Ya Muchos siglos Antes Por ahí En el siglo Cuarto Quinto Los discípulos Los miembros De la iglesia Ya le daban Ese título A María En el bautismo Todos hemos sido Constituidos Como reyes Señores Sobre la creación Vencedores Con Cristo Del mal Y de la muerte Pues si hay alguien Que goza De esta realeza En el orden De cosas De Dios Es María Queridos Tenemos una tarea Compartida Esa tarea Es decirle A todo el mundo Que tenemos Un canal Católico Ese canal Se llama Cristovisión Y aparece No solo En la pantalla Del televisor Sino también En la página En la internet www.cristovision.tv Es una noticia Muy importante Para muchos Que necesitan La palabra Y la experiencia De Dios En su vida Y por favor Escríbanos Nos hace mucho bien Háganlo A nuestro correo Nuestro pan de cada día Arroba Cristovision.org Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Permanezca para siempre Felicidades No solo de pan Vive el hombre Sino también De toda palabra Que sale de Dios Nuestro pan De cada día Música Música Música